¡Vámonos a bailar sabroso! Se llama Seritura, ¡la cumbia de los enamorados! ¡Venga el salón! ¡El grupo se apete! ¡El casil! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Enamorados! ¡Cumbia dice! ¡Isabel! ¡Venga ritmo, venga el salón! ¡Garcis Manilla! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡El famoso Chelas! ¡El hermoso! ¡Isa! ¡Organización San Pedro! ¡Que se van a dejar caer! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia Garcis Manilla! ¡La puta caricera! ¡Organización San Pedro Mesejaros! del amor, quiero bailar, quiero cantar, quiero abrazarte con mi compadre Pelicruz, y así sentir, que tu chico la rola, esta pasión es el amor, venga el sabor, con el editor nacional, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Producciones Morales, y desde la revolución de la cumbia en Puebla, Grupo Zafeli, ¿Y quién es? Zafeli, ¿Quién las toca? Grupo Zafeli, ¿Quién es el creador? Por Zafeli, ¿Quién? Grupo Zafeli, Garcíes, ven el sabor, dice, que bonita melodía, andan a bailar buenas noches, estamos iniciando el evento, así, en el sabor, que bonita cumbia, sabroso, iniciamos buenas noches, bueno, mi canal de famoso Chávez, toda la conurbanía, su canal de Luis, y toda la conurbanía, que se van a dejar caer, todos los amigos, la banda de San Pite, andan a la, esta noche, estando bailando, y compadre sonido Solari, estando bailando, esta noche corriendo sabor, un deseo de cantar, que te, como dice, toda la familia especial, hasta San Marcos Gonda, y tu amor, por toda la eternidad, que bonita cumbia, quiero bailar, quiero cantar, república solidaria, con fuerza brutal, y así sentir, junto a todos, esa pasión, energía del amor, quiero bailar, quiero cantar, quiero abrazarte con fuerza brutal, y así sentir, junto a todos, esa pasión, mi canal del Chocles, el amor, los chalacos de S.P., ¡puedes acompañar! es de 100 almas, el brujoles, a chingar y a hacer, hoy vamos a 100 almas, a hacer, gracias. república sonidera tv república sonidera tv A la zona y a la cama A la zona y a la cama